En RCR presentamos Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas Muy buenos días queridos amigos Bienvenidos a su programa Hablemos de Políticas Públicas Hoy día tenemos un programa distinto Van a tener un programa conmigo Yo estoy a la distancia pero va a permitir tener este programa y también vamos a estar con Jorge de la Fundación Naumann Hoy día le mandamos un saludo a Fernando Calme no sabemos en qué parte del mundo está pero desde acá le mandamos un saludo no ha podido estar hoy día con nosotros por trabajo, también por labores personales y familiares, pero le mandamos un abrazo y un saludo y antes de dar el pase a Jorge, me permiten por favor saludar como siempre a nuestras radios aliadas a Radio Cajamarca, Radio Frecuencia Radio Onda Popular en todas sus filiales Chota, Cutervo, Bambamarca y Chugur acuérdense los amigos de Chugur, es la tercera vez y hasta ahora no llega el queso bueno, ya después no digan que yo no les no les hago propaganda Radio Huánuco, Telecadena, Canal Cuatro en el distrito de Liray en la provincia de Angares en Huancabelica vamos a saludar también en Lima está Radio Estelar y Radio Municipal estamos llegando en la provincia de Hoyón estamos en Puno, en Visión TV, Canal 7 estamos en Radio Visión en los 95.5 de la FM en San Martín, en Radio Huánuco Digital y en Canal Más Uno Televisión en Moyo Bamba así que muchas gracias por seguir con nosotros con este programa de Hablemos de Políticas Públicas hoy día es un tema muy interesante casi todo el mundo está hablando de la reactivación económica y todo el mundo habla de la educación porque la educación, el ministro está seriamente cuestionado vamos a tener un programa sobre seguridad ciudadana porque está muy amarrado al tema también económico y los índices de delincuencia que están creciendo en nuestro país y nuestras regiones pero antes de eso vamos a dar el pase a Jorge Aguilar Jorge Aguilar está fuera del Perú esa es la vida de Jorge es parte de su trabajo también así que Jorge, bienvenido creo que estás en México me han dicho la Fundación Félix Nauma por Países Andinos está allá creo que se ha ido a entrevistar a Beto Ortiz pero no, mentira se ha ido a un evento cuéntanos, cuéntanos por favor cuéntanos Jorge ¿dónde estás? Buenas tardes buenos días buenos días Gustavo buenos días a todos los seguidores sí, efectivamente estamos en México hemos tenido un encuentro con las instituciones liberales de la región muy interesante, muy productivo después de este tiempo de pandemia que no nos hemos podido ver ha sido importante volver a reencontrarnos con sus amigas y trazar también las metas a largo plazo nosotros nos quedamos un par de días más porque mañana tenemos otro evento tenemos un evento con las oficinas regionales de la Fundación Félix Nauman donde también vamos a trazar estrategia de comunicación para los próximos meses en ese sentido me gustaría comentarles brevemente a tus seguidores a tu público oyente qué es lo que hacemos y quiénes somos somos la Fundación Félix Nauman como nuestro nombre quizás reindique sabrán que somos una fundación alemana una fundación alemana política afiliada al partido al partido democrático federal en Alemania entonces tenemos valores liberales tenemos valores liberales que compartimos con ustedes y por eso este tipo de programas que llegan a una región a regiones tan tan poco consideradas en nuestro país es muy importante para nosotros esta plataforma de intercambio de ideas de tolerancia consideramos que es relevante para la sociedad y trabajamos en diversas áreas de desarrollo por ejemplo Estado de Derecho Escuela Escuela de Formación de Líderes Liberales Democracia todo este emprendimiento digitalización todos estos temas que son relevantes le agradezco mucho Gustavo por darnos este espacio estoy seguro que los próximos minutos van a llevar una discusión bastante productiva les mando un fuerte saludo de México y nos vemos pronto muchas gracias Jorge gracias a la Fundación Félix Nauman que siempre nos colabora gracias a ustedes en realidad por creer en nosotros en el Centro de Innovación de Políticas Públicas en Fernando Calmer que también trabaja en una asociación de empresarios en ACEP o sea somos partners en esta historia y dándole el espacio a los especialistas y Jorge tú lo has dicho muy bien hoy día vamos a tener especialistas sí gente vinculada al sector de seguridad pero no solamente a nivel nacional sino vamos a entrevistar personas que tengan que ver en las regiones porque en las regiones también hay especialistas y creo que la fundación está trabajando en ese scouting que se podría decir y ya la escuela de liberales que ustedes tienen da que hablar porque están trabajando en muchas regiones del país así que desde allá los invitamos por favor si les interesa formarse busquen en las redes sociales la escuela de liberales de la fundación para países andinos sé que en la región Arequipa hay una universidad y así pueden ir otros gremios otras provincias pueden acceder a esta formación de primera mano y bueno me alegra mucho que estén ahí en México mandarle un saludo a George a José y a todo el equipo que están trabajando arduamente y seguramente regresarán con nuevas ideas para poder implementarlo en el país y en los países andinos que necesitamos sin más Jorge te dejo para que sigas en tus actividades y nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con nuestros invitados para hablar sobre un tema que nos afecta a todos la seguridad ciudadana pausa pausa ya retornamos en hablemos de políticas públicas porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos rcr red de comunicación regional pone a tu servicio su número de whatsapp 939 402315 en rcr te escuchamos cuéntanos lo que sucede en tu localidad envía tus videos audio de voz o fotografías a nuestro whatsapp 939 402315 comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil 939 402315 el whatsapp de rcr la red que comunica y une al perú rcr la red que comunica y une al perú sigamos en sintonía de hablemos de políticas públicas bueno muy buenos días queridos amigos regresamos a su programa hablemos de políticas públicas gracias a la fundación feri de tamman y como les había dicho antes del corte comercial después de tomarme mi cafecito por si acaso ya hemos tenido y les dije que vamos a tocar un tema fundamental y el tema fundamental que vamos a tocar es el tema de la seguridad ciudadana ¿no? el tema de la seguridad ¿quién tiene la competencia? ¿quién se tira la pelota? ¿es el municipio? ¿es la alcaldía? ¿es el gobierno regional? ¿es la policía nacional? ¿es el ejército? ¿quién está? ¿o el gobierno central? bueno para hablar de eso ¿y por qué vamos a hablar de seguridad ciudadana? porque los índices de delincuencia y seguridad en el Perú están creciendo ¿por qué razón? por varias razones pero una principalmente es porque no hay chamba no hay chamba y la gente no tiene que comer esa es la realidad aparte del tema educativo seguramente que podremos conversar sobre ello para ello tenemos dos expertos dos expertos que ya me acompañan están con nosotros Guido del Carpio Rodríguez especialista en seguridad ciudadana de la provincia de Arequipa de la República Independiente de Arequipa pero es arequipeño y qué gusto gracias Guido por conectarte con nosotros y tenemos a una persona que tiene oficio y experiencia también mucha experiencia como el señor Eduardo Pérez Rocha ex director de la Policía Nacional de Perú y ex ministro del Interior así que tenemos a dos especialistas uno que ha visto temas nacionales y Guido si me gustaría que tú toques el tema regional porque tú tienes una región muy importante para nuestro país Arequipa es muy importante para nosotros como las demás pero creo que es importante conversar si me permite Guido voy a lanzar la pregunta primero al ministro al ex ministro Eduardo Pérez Rocha ¿cómo estamos en seguridad estimado ex ministro Eduardo ex director estamos bien ¿qué está pasando? ¿cómo está la policía? ¿cómo está el respeto a esa policía nacional que debemos tener todos los ciudadanos y agradecerles por las grandes labores que comete a favor de la del pueblo y a favor de la ciudadanía y he dicho el pueblo que es un término que le utiliza mucho nuestro querido presidente Castillo por favor mira Gustavo ¿qué cosa es seguridad? seguridad quiere decir calidad de seguro y seguro es libre de riesgo o amenaza cuando hablamos de la policía la policía es la institución encargada de controlar dirigir y supervisar el orden interno el orden público prevenir investigar y denunciar tanto delitos como falta ¿cuál es el problema de nuestra actual policía? que lamentablemente no se cuenta con la simpatía popular cuando nosotros preguntamos oiga ¿qué valoración se le da a la policía nacional como institución y en muchos de los casos a veces se ha cometido el error de compararla con serenazgo a cuál respeta más al serenazgo o a la policía que es ilógico entonces el problema es ese lamentablemente se ha perdido el aspecto de la ascendencia de la institución que por constitución es la encargada de velar por todo lo que sea orden y seguridad y estamos que te digo mal ¿por qué es esto? por una cosa simple y ahí yo he lanzado un estudio que se ha expuesto que es reciente ¿cuántos policías tenemos a nivel nacional? ciento cuarenta y cinco mil de esos ciento cuarenta y cinco mil policías tenemos nosotros de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística que hace un estudio anualmente de la situación de las comisarías a nivel nacional y nos indican son cuarenta y siete mil policías ojo que están en las comisarías a nivel nacional los únicos que patrullan tenemos unos una cantidad de cuarenta mil que son unidades especializadas dinicri, dincote servicios especiales etcétera cinco mil policías que no son de escuela tienen médicos enfermeros contadores etcétera ¿cuánto nos queda si restamos de los ciento cuarenta y cinco mil nos quedan cincuenta y tres mil policías ¿dónde están? cumpliendo labores administrativas y lo interesante cuando nosotros vemos qué cantidad de efectivos uniformados vale decir fuerza armada policía debe estar asignados a labores de oficina o sea administrativo dice del diez por ciento y máximo el veinte de la totalidad ¿cuánto es la totalidad? el veinte por ciento el máximo de ciento cuarenta y cinco mil veintiocho mil vale decir si tenemos cincuenta y tres mil hay veinticinco mil ojo veinticinco mil policías que deben ser ¿qué te digo? asignados ¿a dónde? a la célula básica que es las comiserías y ahí está Guido que conoce la realidad de Arequipa yo he sido jefe de región de Arequipa y estuve justo en el dos mil dos con el famoso Arequipazo pero lo interesante cuando vemos los efectivos policiales y ahí conversamos Guido de haber conversado con los comisarios y le dice oiga señor ¿cuántos efectivos tiene patrullaje? oiga increíblemente tenemos entre ocho y doce nada más entonces si nosotros no nos preocupamos por tener la presencia policial en las calles que sea disuasivo y ejemplarizador vamos a continuar con el aumento de la delincuencia y más adelante podemos hablar sobre la responsabilidad en seguridad ciudadana por supuesto ex ministro Eduardo Pérez Rocha que ha una clase magistral pero de taquito le ha soltado ya a Guido para que diga ¿cómo están en Arequipa? este Guido o sea ustedes es una región potente es una región muy productiva en varios términos bueno también han tenido el tema minero como Cajamarca que también nos escuchan en Cajamarca por eso en todo Cajamarca ahorita los están escuchando ¿no? mientras que la gente está preparando su desayuno está ordeñando la vaca a lo mejor nuestros agricultores pero ¿cómo está en equipo la situación de la seguridad ciudadana estimado Guido? muchas gracias Gustavo por la invitación siempre siguiéndote tú tan presente en la innovación de las políticas públicas agradezco tu invitación es un honor estar con el general Eduardo quien aprecio mucho por su gran labor y como bueno especialista en seguridad sabemos quienes han trabajado por la seguridad es un gran honor estar acá efectivamente bueno quienes habla Guido del Carpe de Equipeño yo he sido policía en Francia en la policía judicial durante doce años soy criminólogo diplomado en criminología en la universidad París 8 y ahora trabajando en todos los temas de seguridad ciudadana en Arequipa una ciudad como tú bien lo dices es tal vez el eje del sur del Perú una ciudad que ha crecido mucho desordenadamente también lamentablemente y eso ha generado también que no haya un control ¿no? en el dos mil dos cuando estuvo el general efectivamente era un Arequipa que ya crecía hoy en día prácticamente ha doblado prácticamente en población ya no tiene donde crecer Arequipa y esto también no solamente ya las crisis bueno que conocemos como país que nos ha siempre lamentablemente ha hecho que exista una delincuencia local que siempre ha existido o nacional sumémosle las crisis en los países vecinos que también hay una delincuencia migratoria que se ha sumado fuerte en la ciudad muy fuerte en Arequipa y también obviamente la pandemia como bien lo dices tú Gustavo ha terminado de bueno hay mucha gente que ahora está pasando al acto ya desesperadamente porque no tiene cómo poder vamos a decir llevarse un pan a la boca en ese contexto las políticas en Arequipa no existen simplemente lo digo claramente se lo he dicho al gobernador lo he dicho al alcalde existe esa voluntad pero acá necesitamos hechos hay presupuesto la ley veintisiete nueve tres tres de seguridad ciudadana fija presupuestos en los comités como ha dicho el general en los comités provinciales de seguridad ciudadana hasta distritales con los alcaldes comisarios y todos los los miembros que hacen parte de estos comités yo siento que es como una obligación para ellos no hay realmente esa esa voluntad de trabajar en sinergia y solucionar con lo que hay porque hay muchas cosas que solucionar en todo este sistema de seguridad ciudadana perfecto interesante guío como mencionas has hablado con los dos autoridades competentes y ahí le suelto la pregunta a los dos quiero que hagan su análisis ¿no? que quién es la responsabilidad de la seguridad ciudadana y allá yo sé que está está de moda decir que es el pueblo ¿ya? pero pero más allá que nosotros todos los ciudadanos creo yo que debemos ser responsables de nuestra seguridad primero educando bien a nuestros hijos los que tenemos hijos tenemos que educarlos bien y la formación viene por casa siempre decimos después obviamente la escuela colabora con ellos pero ya vamos a términos macros ¿no? ya ustedes como especialistas ¿de quién compete la seguridad? ¿no? porque pasa que a veces los alcaldes dicen no depende del ministro del interior ¿no? no depende de la policía no depende del serenazo no depende del alcalde distrital no depende no está en mi jurisdicción porque no está robaron en la calle que roban en la calle que es límite de un distrito con otro y dicen todavía se están peleando los alcaldes y es su jurisdicción y no si hay una buena obra ahí sí es mi jurisdicción pero si roban mucho no, no compete acercado por ejemplo en Lima puede pasar ¿no? en Lima no es encercado es del otro ¿de quién es la competencia realmente de la seguridad ciudadana y cómo deberíamos trabajar para ello? le deseo la primera esta pregunta si me permite general Aguido primero que responda por dónde va y ahí vamos con su experiencia para hacer el ping pong por favor Aguido claro que sí Gustavo bueno esto es una ley obviamente está normado en un sistema nacional de seguridad ciudadana donde los roles están claramente determinados ¿no? es decir tanto las autoridades electas por voto popular en este caso alcaldes gobernador regional presiden y hacen parte de los comités regionales provinciales a su nivel provincial distritales a nivel distrital en ellos también hacen parte del poder judicial fiscalía policía nacional en sus diferentes jurisdicciones bueno el comisario del distrito y esto es una es una mesa de trabajo con el único fin de dar soluciones a la delincuencia y reducir o estabilizar los índices de delincuencia para eso pues el alcalde o la autoridad tiene unos recursos porque la policía depende del ministerio del interior no le dan más plata para combatir la inseguridad de una circunscripción ellos ya cumplen su rol como profesionales que son de ya dar y brindar seguridad a la población que es su rol principal de la policía nacional entonces las autoridades teniendo un presupuesto deben escuchar a quienes conocen en este caso los comisarios en este caso también los fiscales que saben del tema delictivo en cada en cada región que hay ciertas especificaciones diferentes características y ahí es donde falla el sistema es ahí donde ellos no hay un liderazgo tal vez de la autoridad que tiene los recursos para fijar cosas y hechos reales algunas iniciativas siempre son rescatables que en Arequipa ha habido el caso a veces de sector privado algún buen general de la policía de la región que ha gestionado que se construya un pequeño local para brindar apoyo que sea destinado para la policía pero ahí también falla el estado que debería con los recursos colocar comisarías en diferentes zonas donde es prácticamente una tierra de nadie en Arequipa pasa ha crecido tanto como Lima bueno no es como Lima pero ha crecido tanto Arequipa que existen ciudades que están completamente abandonadas no hay presencia de autoridad entonces es ahí donde falla el sistema simplemente quería hacer breve que está en el rol de los que hacen parte porque ellos son responsables y hay presupuesto gracias Gustavo no a ti gracias y le cedemos la pelota la palabra al ex general y ex ministro del interior a ver general ilustre se supone que el término seguridad ciudadana nace con la la constitución de noventa y tres era un artículo ciento noventa y cinco pequeño que decía la seguridad ciudadana le corresponde a los jefes de los gobiernos locales en coordinación con la policía de acuerdo a ley punto ahí acababa todos recordamos nosotros el año dos mil dos de acuerdo a la constitución se quiso ver el aspecto de la de la macro regiones pero no se llevó a cabo y se culminó indicando que todos los departamentos se convertían en regiones que es lo que tenemos actualmente el año dos mil tres se da la ley veintisiete nueve tres tres que la ley del sistema nacional de seguridad ciudadana a su vez el año dos mil tres se da la ley orgánica de municipalidades y en la constitución ese artículo ciento noventa y cinco es reemplazado por el ciento noventa y siete en lo que es seguridad ciudadana que es el que ahora está vigente y dice la seguridad ciudadana le compete a las autoridades de los gobiernos locales en coordinación con la policía nacional y la sociedad organizada que cosa dice la ley orgánica de municipalidades artículo ochenta y cinco y esto es necesario que está en el municipio o asesorando al municipio el artículo ochenta y cinco dice la como responsabilidad exclusiva del municipio provincial el alcalde provincial debe de organizar el sistema de seguridad ciudadana ojo en coordinación con la policía y la sociedad organizada va a decir las juntas vecinales así mismo ese mismo artículo habla irresponsabilidad del del alcalde provincial dice regular el serenazgo sin fronteras que es lo que tú Gustavo deciste es ver no hay el hecho no esto no es mi jurisdicción que pasa al otro lado no entonces para mí lo que está sucediendo es que no se da cumplimiento a la ley de ley es que la constitución no se da cumplimiento a la ley del sistema nacional de seguridad ciudadana y lógicamente el reglamento hay otro artículo interesante del del reglamento de la ley 27 933 dice primero que el comisario es el responsable operativo de todo lo que suceda en la jurisdicción que tiene él y habla del famoso patrullaje integrado ojo que es patrullaje integrado que tanto el comisario como el gerente de seguridad ciudadana deben reunirse hacer un plan y en ese plan trabajar en forma conjunta integrado por eso dice de tal manera de que los medios de personal y logístico del municipio se sumen a los medios del comisario y del personal policial y le comuniquen a la ciudadanía señor hemos establecido estos cuadrantes y usted en el sitio donde vive va a tener permanentemente a tales y tales policías y tales y tales serenos que van a trabajar en forma conjunta con su teléfono de tal manera de que el ciudadano ya no va a necesitar llamar al 105 para cualquier emergencia ni a la comisaría sino al policía que está asignado yo digo si eso está escrito esto está dentro del aspecto legal porque no lo ejecutamos y el problema donde se presenta va sombrío el año 2006 recordemos nosotros que cuando estuvo Pérez Guadalupe se eliminó el aspecto del 24 24 y se prohibió de que el personal policial en su día libre tenga un trabajo digamos remunerado pero sin embargo el 2006 cambia la ley de la policía y ahí va sombrío establece el pago al policía que está prestando servicios y el problema que se presenta con los municipios es de que bueno señor necesito policía bueno yo tengo policía pero en su día libre y tú remuneras esto de acá debe ser un proyecto de ley que elimine este trabajo del policía en su día libre porque está recibiendo doble remuneración del estado porque lo va a remunerar el municipio y está recibiendo remuneración del ejecutivo interesante lo que acaba de mencionar el general interesantísimo han dado una cátedra vamos a ir a una pausa pero ya todos los ciudadanos que nos estén escuchando ya saben hemos hecho docencia la responsabilidad y saben el argumento legal si algún día llega su regidor su concejal y le quiere vender gato por liebre usted le tiene que decir no señor esta es la ley y compete usted no se escape no mienta es importante hemos hecho docencia vamos a ir a una pausa pero ya les voy dejando picando las preguntas se habla en el caso Guido todo ese estado en Francia comparar nuestra seguridad con otros países de la región mejor ya no nos vayamos a Francia o al primer mundo uno dice no tampoco te vamos a decir que nos hables en francés por si acaso pero vamos vamos a a ver esa comparación para que la gente sepa también cómo van otras problemáticas y también es bueno saber cuáles son aquellos aspectos que estamos y débiles en la formación dentro de la policía nacional que nos falta mejorar en la formación y ahí seguramente el eje general nos puede decir por dónde hay que caminar pero solamente les pido que vamos a una pausa queridos amigos y regresamos en Hablemos de Políticas Públicas para conversar con estos dos grandes maestros en temas de seguridad ciudadana vamos a una pausa Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos RCR Red de Comunicación Regional pone a tu servicio su número de WhatsApp 939-402315 en RCR te escuchamos cuéntanos lo que sucede en tu localidad envía tus videos audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939-402315 comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil ahora es mucho más fácil 939-402315 el WhatsApp de RCR la red que comunica y une al Perú RCR la red que comunica y une al Perú sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas Bien, regresamos a su programa Hablemos de Políticas Públicas y como les había dejado antes de la pauta comercial había pedido a los dos maestros que nos expliquen ya están con nosotros así que vamos a pedirles que nos hagan sigan esta cátedra de docencia que nos están haciendo porque los medios de comunicación lo que tienen que hacer es comunicar la verdad pero también hacer docencia con la población para que la gente conozca objetivamente Guido te habíamos preguntado ¿cómo ves tú el panorama? ¿cuáles son aquellas diferencias que tenemos de repente con otros sistemas nacionales o sistemas de seguridad ciudadana con otros países? tú has estado en Francia pero de repente a algunos de las zonas de la región ¿cuánto nos falta? ¿qué cosa mejorar? ¿qué cosas podríamos tener de una mejor forma este trabajo? Gustavo yo considero que esto obedece a que necesitamos un tiempo ha habido una voluntad yo considero que ha habido una mejora en las técnicas intervenciones en la formación de la seguridad yo recuerdo y el general debe conocer mucho más que yo que efectivamente ha habido un cambio que el primer mundo lo tenía más o menos desde los años 70 y ha habido una profesionalización más tecnificada de las policías en el primer mundo hoy en día yo sí conozco de intervenciones y veo que ya existen medidas de seguridad que el mismo personal de la policía aplica cosa que antes no yo antes veía que había no conocían de técnicas de intervención ponían en riesgo su propia vida incluso hoy en día sí veo que saben enmarrocar a una persona saben intervenir se usa chaleco antibalas en una intervención de una de una captura y muchas técnicas que son profesionalizadas y estudiadas en las escuelas yo creo que es cuestión de tiempo hay que continuar obviamente a cultivar la cooperación internacional con policías más desarrolladas como es el primer mundo sé que Francia incluso ha tenido cooperación con Perú en muchos aspectos justamente intervenciones policiales pero yo creo que necesitamos ese tiempo y la voluntad de nuestros altos mandos en continuar y solicitarle al Estado y al gobierno que realmente consideren a la policía como algo muy importante si no los dotamos de recursos de la tecnología que no para y sigue creciendo si no tenemos hoy en día los policías muchos usan su propio teléfono gastan su propio lo que no es normal debería haber un sistema de comunicaciones para ellos directo hay muchas cosas que hay que mejorar y solamente agregarle un temita que el general conoce mucho más en lo que es realmente la parte interna de la policía pero en el tema de la seguridad ciudadana hablando del serenazgo me preocupa mucho ese tema del serenazgo yo creo y tú que eres regidor Gustavo también y Lima que es la gran capital del país tenemos que ir por una ley del serenazgo que se creen centros de formación en un centro por lo menos en el norte uno en Lima y uno en el sur donde se les pueda dar por lo menos un mínimo de capacitación a nuestros serenazgos muchas veces es gente que apoyen campañas políticas entran ahí y la verdad también están expuestos no saben del trabajo no saben usar armas letales no saben intervenir no saben los códigos que usamos los policías para describir situaciones no conocen de eso no saben de primeros auxilios también que es importante poder intervenir a alguien y apoyarlo en caso de una entonces necesitamos profesionalizar yo no digo que sea una carrera de cuatro o cinco años no puede ser un año pero que tengan ese certificado para que puedan ellos ser contratados en cualquier distrito alcaldía distrital provincial o gobierno regional eso yo creo que es muy importante tenemos que ir por ese lado considero gracias Gustavo no a ti muchas gracias has dado una tarea para el legislativo ok así que la próxima el próximo programa vamos a invitar a congresistas nosotros también invitamos congresistas y le vamos a tocar el tema nos vamos a apuntar para tocarles el tema de las bancadas nosotros tenemos también como Fintan tenemos reuniones con bancadas el centro de innovación trabaja con todas las bancadas del de la del del congreso de la república así que algunos nos piden qué ideas de proyecto de ley así que Guido ya te comprometo si tienes una idea una vez al toro por las astas como se dice y agarrarlos a los congresistas para que impulsen cosas que sean significativas rápidamente ¿no? porque si no se nos pasa el tren un congreso más y así sucesivamente bien pero dejamos la palabra ahora sí al general Eduardo Rocha que ¿cómo está la policía? muchos hablan el policía no está formado le falta formación ¿cómo captar al talento? así como nos pasa también en el sector de educación ahora cualquiera es docente algunos piensan no estoy hablando del presidente o sea acá es el presidente Castillo pero algunos dicen eso ¿no? ah bueno docente 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 no 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 todos los docentes también tenemos respeto igual el presidente hizo investidura pero ¿cómo está la policía nacional? ¿cómo está la formación? ¿qué necesita la policía en este momento? ya a los acaba de decir Guido una escuela para serenazgo sería interesante coméntanos por favor coméntanos por favor general bueno a nivel internacional Guido que ha estado en Francia él conoce porque ha estado trabajando ahí como policía que allá se preocupa el estado de dos cosas primordiales primero la capacitación y segundo el equipamiento equipamiento desde los locales policiales con toda la infraestructura y modernidad y la capacitación de acuerdo a un currículum que está previamente estudiado y que se lleva a cabo en centros de verdadera formación ¿qué tenemos acá en el Perú? tenemos pues una cantidad cercana al 40% de locales policiales que están que te digo deteriorados obsoletos muchos inclusive inhabitables si vemos el aspecto de equipamiento como tú has dicho Gustavo acá el policía no tiene el radio receptor transmisor para comunicar o recibir cualquier pedido de la ciudadanía o del centro policial de la comisaría sino que tiene que estar utilizando su propio celular y si vamos a ver la capacitación acá en el Perú lamentablemente se comenzó a crear escuelas y llegamos a tener 23 escuelas regionales muchas escuelas en en casas que te digo vivienda que no tenían comedores no tenían auditorio laboratorio ni siquiera campos deportivos se dijo oiga señor reduzcamos las escuelas a no más de cinco pero bien equipadas y acondicionadas con buena cantidad que te digo de instructores ¿quiénes son los instructores de las escuelas lamentablemente no son profesionales que te digo que puedan transmitir conocimientos para que como esponja los alumnos de las escuelas puedan salir a cumplir sus labores en buena forma cuando hablamos de los famosos serenos de un proyecto de ley que se ha presentado para ver el aspecto de creación de escuelas de serenazgo en igual forma tiene que ver primero qué cantidad digamos de serenos para estas escuelas se va a captar el currículo qué cosas es lo que se les va a enseñar y lo tercero el tiempo ahora esto va a conllevar que como son civiles también tengan el aspecto de formación de sindicatos que va a ser en realidad no algo positivo sino algo que va a ir en contra de las autoridades locales porque está bien yo sigo el curso y va porque tengo mi cartoncito me porto mal o salgo y me voy a otro municipio y voy a exigir después un momentito yo soy entre comillas profesional no para ser profesionales en la policía tienen que haber estudiado en las escuelas oficiales cinco años y salen con el aspecto que te digo de bachillerato y le dan el grado como seguridad el caso de subalternos estudian tres años que es mando medio y el ministerio de educación le va a dar su certificado entonces si bien es cierto es interesante que se dé una ley veamos lo que tenemos actualmente el reglamento de la ley 27933 ley del sistema nacional de seguridad ciudadana ahí está indicando que es el ministerio del interior por medio de la dirección general de seguridad ciudadana la que tiene que capacitar ojo a capacitar a los seranos a nivel nacional eso está escrito pero digamos de lo escrito de lo dispuesto a la práctica es imposible porque necesitarías una buena cantidad que te digo de instructores como yo lo que veo acá si comenzamos a ver aspecto solamente del sur tenemos primero la policía nacional de Colombia que se hizo una buena reorganización y tenemos la policía de Colombia que era de primera en cuanto a capacitación equipamiento intervenciones tenemos carabineros de Chile tenemos posteriormente ya actualmente Ecuador que ha hecho lo mismo y aunque parezca mentira Bolivia tiene capacitación excelente equipamiento y buen trabajo como institución y sobre todo que ha logrado el aspecto de la aceptación de la población acá lamentablemente esto es responsabilidad del ejecutivo y cada cierto tiempo cambian de gobierno y escuchamos el aspecto de modernización y equipamiento de la policía lo hemos escuchado a Sagaste en el tiempo que estuvo solamente momentáneo en el gobierno nombrar una comisión y decir vamos a dar las bases para la modernización y equipamiento de la policía oiga este es un engaño total y vemos que la policía actualmente mal pagada mal equipada y lamentablemente seguimos en lo mismo que es ojalá estamos próximos a las elecciones por si acaso de gobiernos regionales y municipales mi consejo que dentro de los planes para postular hagan ver primero el artículo 197 de la constitución el artículo 85 de la ley orgánica de municipalidades y la ley y el reglamento de la ley del sistema nacional y decir señor yo si soy elegido voy a ser presidente del comité de seguridad ciudadana esto es lo que ofrezco porque si no va a ser lo mismo que estamos viendo hasta ahora y traigo a colación yo lo he dicho por el alcalde Muñoz que ha estado en Miraflores está en Limi cuando le preguntan oiga señor y qué está haciendo usted qué va a hacer para la seguridad ciudadana dice no esa es responsabilidad de la policía y el reglamento de la ley del sistema nacional de seguridad ciudadana habla de famosas consultas populares que son obligatorias cada trimestre de quién del alcalde del jefe de región que están presidiendo los comités preguntas simples ya van a cumplir cuatro años se han hecho una consulta popular es un engaño como digo y lamentablemente elegimos sin conocer si saben o no lo que les corresponde interesante lo que acaban de decir a ambos experiencias que nos falta pero también creo yo y ya para dar un cierre quisiera que le digo a todos unos unas breves palabras finales la reivindicación que tiene la policía nacional los últimos sucesos en el último noviembre pasado y con los efectos que pasaron con estas dos personas que fallecieron como que al final lamentablemente y es una opinión personal no está vinculada a la fundación obviamente pero creo que fueron utilizados políticamente esa es la bala esa es la situación ha habido otros muertos también en otros momentos hoy no sé qué nos ha pasado pero ya están este investigación ¿no? se ha presentado una denuncia la fiscalía al que fue premier y el que fue presidente el señor Merino estamos viviendo una situación complicada pero dentro de ello la policía nacional fue yo creo fabuleada menospreciada por esa opinión de ustedes ustedes que ambos conocen ambos son policías yo creo que hay un poco de una falta de respeto ¿no? de nosotros como ciudadanos al uniforme tanto de los militares pero también de la policía nacional del Perú creo yo que hay una falta de respeto de nosotros digo voy a ponerme también como ciudadano ¿no? y acá acá lo dejo y quiero su opinión hace unos hace unos meses yo tuve el gusto de ir al ejército y me acuerdo que conversaba con algunos generales y lo primero que hice fue agradecerles porque combatieron el terrorismo o sea ellos me miraron pero si tú tienes 38 años no yo sí me acuerdo porque yo me acuerdo de los coche gomos les digo y yo les agradezco en nombre de mi padre de mi familia que gracias a ustedes llegó la paz a este país de alguna forma tuvo que darse pacificado entonces yo quiero honrarlos primeramente diciendo esto yo creo que es fundamental también dar esos valores fundamentales que la policía nacional lo tiene quisiera que un comentario breve de cada uno de ustedes sobre esto por favor que guste no se peleen por hablar si quieren bueno empezamos con el general acá lo interesante es de que si nosotros vemos el aspecto de la muerte de Inti y Brian vemos el aspecto de los protocolos de necropsia a uno de ellos creo que es a Inti tiene 14 impactos entre tórax y cabeza supuestamente por perdigones de metal ejecutados por la policía primero la policía no tiene este tipo de cartuchos y segundo a la distancia donde han estado los policías si efectivamente hubieran utilizado estos cartuchos es imposible que tenga esa cantidad digamos de impactos esta cantidad de impactos es porque ha sido que te digo disparado este cartucho a distancia corta por eso tiene esa cantidad lo segundo está demostrado de que las famosas canicas de vidrio que nosotros conocemos como bolitas estas no pueden ser disparadas por un una escopeta de de cartuchos entonces si nosotros vemos en realidad no se ha hecho un buen estudio y análisis previo te traigo a colación lo que sucedió en el arequipazo dos muertos los muertos por impacto supuestamente de bombas lacrimógenas en la cabeza nosotros con los fiscales nos fuimos al estadio de la unza y colocamos unos triples a diez quince y veinte metros mira en un lado estaba con una guaraca y su onda un hondero en el otro el policía con la escopeta lanzagás y nosotros vemos al comienzo la escopeta lanzagás sale digamos el cartucho y te hace un orificio casi redondo pero conforme va avanzando va distorsionando se va cayendo incluso hasta de costado y si comparamos ambos daños dando ambos daños en el triple eran similares por eso que se concluyó que la muerte de los dos fallecidos en los sucesos del arequipazo había sido por objeto contundente duro acá yo digo teniendo buenos abogados ante los flores al lado yo digo por qué no hacen una prueba similar colocar una imagen a diez metros una quince otra veinte otra treinta para ver qué cantidad de proyectiles de metal que no usa la policía pero si esperan eso le va a caer a una persona entonces para mí como digo lamentablemente la falta de respeto y ya para culminar se supone que estuvimos en estado de emergencia estaban prohibidas las concentraciones públicas estaban prohibidas las marchas yo digo cómo acá se dio así y salían los políticos yo recuerdo mucho los famosos moraditos salían a a promocionar las marchas estaban en el lugar yo digo la policía si es que es principio de autoridad los detengo y los llevo detenidos entonces para mí lo que te dice Gustavo acá no se respeta la autoridad Guido te escuchamos una breve palabra aquí para cerrar gracias para culminar gracias general excelente de verdad aprender siempre conocer más de su trayectoria yo creo que una sociedad que no ama no quiere su policía es una sociedad que no se encuentra yo creo que sí tenemos una historia hemos tenido tres policías acá guardia republicana policía de investigaciones y la o no la guardia civil ¿no? desde la república que después se unieron y creo que cada una cumplió su rol en esta nueva policía la sociedad yo siento que como la quiere le tiene también un resentimiento yo creo que obedece a que no podemos tampoco tapar un dedo con el sol de que ha existido una corrupción en la policía y que alguna vez el ciudadano ha estado confrontado ¿no? yo creo que estamos avanzando en el buen sentido el general sabe bien que la policía está haciendo un gran trabajo interno de reestructuración se están tratando de mejorar también los sueldos de los policías para que estén tranquilos pero tenemos que también internamente sancionar muy fuerte cuando se sepa de casos de corrupción para que como pasó en Colombia ¿no? con el presidente Gaviria que lo hizo muy bien se llegó a reestructurar la su policía nacional que tenían altos índices de corrupción y de esa manera va a tener más legitimidad y también acercamiento a la sociedad ¿no? que la cual debe respetarla porque cuando si estamos en problemas y necesitamos a alguien siempre hay un policía que cumple su deber ¿no? entonces sí tenemos que trabajar con una policía de proximidad siempre cerca al vecindario que los policías conozcan sus zonas de trabajo a sus comerciantes y todo eso va a generar creo un cariño más fuerte con nuestra tan importante policía nacional y con las autoridades en general ¿no? ese es mi mi punto de vista Gustavo muchísimas gracias Guido muchísimas gracias general a ambos por el espacio que han tenido con nosotros con la fundación Félix Laumann con mi persona y con Fernando Calme del Solar que también es un conductor de este programa pero no ha podido estar en ese momento dado que está en otras obligaciones fuera de Perú o dentro de Perú no lo sabemos ha desaparecido vamos a tener que buscar a la policía para ver si lo encuentra no, él está en el país pero está en otras actividades desde acá le mandamos un gran saludo muchas gracias y a nombre de los ciudadanos siempre queremos decirles muchas gracias por lo que hacen por el país hay que estar orgullosos de su labor sigan trabajando por favor necesitamos más ciudadanos correctos y que quieran trabajar por el país y que quieran trabajar en diferentes campos hay que unirnos como peruanos todos tenemos de linda o de mandinga decimos así yo tengo la ventaja de tener también ascendencia japonesa por mi padre y también sé lo que es la disciplina y sé lo que es la disciplina y sé lo que es la rectitud por ese lado pero agradezco también la parte peruana de mi mamá aunque bueno por parte materna también japonesa pero siempre me siento muy orgulloso de ser peruano y orgulloso de nuestro país y de nuestros valores creo que tenemos mucho por hacer mucho que dar a la juventud la juventud debemos dar esperanza yo creo más que desesperanza en este momento así que muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros los despido nosotros nos vamos a una pausa para hacer el cierre breve de este programa de Hablemos de Políticas Públicas vamos a la pausa ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos RCR red de comunicación regional pone a tu servicio su número de WhatsApp 939-402315 en RCR te escuchamos cuéntanos lo que sucede en tu localidad envía tus videos audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939-402315 comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil 939-402315 el WhatsApp de RCR la red que comunica y une al Perú RCR la red que comunica y une al Perú sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber regresado después de este corte y primero que nada después de este programa que hemos tenido con estos grandes especialistas en materia de seguridad ciudadana lo primero que hay que hacer es agradecer a la Policía Nacional del Perú por lo que viene trabajando agradecer también a los serenazos ¿no? a esos buenos serenazos que se arriesgan que arriesgan su vida todos los días pero también llama la atención sumamente que tenemos que seguir trabajando en la formación de los miembros de la Policía Nacional del Perú y también de los serenazos los alcaldes los gobernadores por favor trabajen por este por este rubro es competencia estamos aquí para ayudarlos y que las cosas se hagan queda poco tiempo sabemos que pronto estamos a unas elecciones regionales y municipales el próximo año a esta altura del año ya tendremos personas ya elegidas por la población lo más importante creo que en este programa hemos dado cátedra no mi persona sino ambos invitados que han dicho cosas fundamentales primero de quién es la competencia no nos olvidemos eso dos qué aspectos faltan para la formación y los problemas de seguridad ciudadana y tres la reivindicación y el respeto siempre a nuestra Policía Nacional así que sin más muchísimas gracias que tengan un lindo sábado muy buenos días y gracias por estar con nosotros como hablemos de políticas públicas gracias a la Fundación Félix Naumann y al Centro de Innovación de Políticas Públicas aquí en Red de Comunicación Regional hasta el próximo sábado hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas nos reencontramos en nuestra próxima edición este programa llega gracias a Fundación Félix Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas de Políticas Públicas